hola amigos para aquellos que no vieron el vídeo anterior les cuento que estoy participando en el probing ground cruiser chaos o como se diga en inglés y lo estoy haciendo con un tórax me compré cuatro tórax y o sea cinco y bueno me quedan cuatro y vamos a afiliar uno más bien haré un breve resumen del feed para los que no vieron el vídeo explicando por qué le pongo las piezas que le pongo bien lo primero es ponerle drones cinco drones que son bastante buenos un damage control uno porque esto es todo t1 el evento un armor repair también uno y ya verán que el capacitor se fue al demonio así que ponemos uno de estos y uno de esos guardamos siete más en el cargo y está un filamento o si no no hay cómo entrar dos web porque van a tratar de arrancarse y esta nave esté corta distancia no se pueden arrancar si van a usar un tórax con blaster no se les puede arrancar la víctima bajo ningún punto de vista un magnetic field stabilizer no sé si se pronunciara si estabiliza o estabiliza y ser bueno en fin los reinforces bulge que estos son los que salvan la vida junto con estos los transverse bulge también te uno y este feed tiene que ir con heavy ion blasters para qué soporte la power grid todo el equipamiento que le pusimos agrupamos las armas vamos a usar federation navi 2400 incluso pienso que es mucho pero mejor que sobre que falte si vamos a morir vamos a morir con estilo así que sería todo y a pelear no ¡Suscríbete! 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 que buena pelea, mate los dos caracales, o al menos trate de matarlos estuvo muy bueno, cuando vuelva a la estación veré como estuvieron esas kills, mi clon flotando esos caracales son demasiado rápidos y muy problemáticos bien, ahora saben por qué estaba haciendo el evento desde aquí porque aquí es donde aparezco cuando muero bien, veamos la kill hay una sola kill? cuánto me pago el seguro? no aseguré ninguna de las dos naves debería asegurarlas para recibir un poco más bueno, en fin, veamos, ¿qué maté? maté el caracal y lo maté casi, no faltó mucho para matarlo solo no estuvo mal pero al otro caracal también le puse daño porque... ah, pero es que me aparece en la sede de kill war, no me va a aparecer aquí ¿y quién me mató? entre todos les costó muchísimo este fit, es muy bueno definitivamente se los recomiendo ah bueno, y me destruyeron la cápsula bueno, creo que sería todo aún me quedan... me quedan tres tórax que los voy a destruir yo creo en unos minutos más así que... adiós por ahora, nos vemos dentro de un rato no, 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 no... no, 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 no... no, 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 no...